Es la primera vez que un gobernador es elegido en tres oportunidades por el voto popular. En toda nuestra campaña proselitista hemos advertido claramente respecto a la necesidad de construir un amplio consenso, lograr la unión de los argentinos en una estrategia que nos permita unidad en la diversidad, pero también unidad del pueblo chaqueño en virtud de los próximos desafíos que tenemos. Mientras debatían los candidatos en la Universidad del Litoral, se contabilizaban los votos en la provincia del Chaco con estos resultados. El ganador y por amplio margen fue efectivamente el Frente Chaqueño de Jorge Capitanich que sacó el 49,32% de los votos. Bastante lejos, en segundo lugar, quedó Karim Peche. De Chaco somos todos con el 31,40%. Recordamos que por primera vez habrá una vicegobernadora. Recordamos también que es la primera vez que alguien aspira a un tercer mandato.